Día Global de la Tecnología 2019. ZF nos presenta lo más nuevo en manejo autónomo y seguridad. Si no te suena ZF, solo te podemos decir que es muy probable que tu coche tenga algún componente diseñado, fabricado o mejorado por esta empresa global alemana con una fuerte presencia en nuestro país. ZF nació en 1915 y desde entonces se ha convertido en un líder en el campo automotriz. No solo de coches, también camiones o equipos agrícolas, con un sinfín de productos que pueden abarcar desde componentes mecánicos pequeños hasta transmisiones completas para autos o camiones. Cada vez buscando el mejor desempeño a través de mejoras continuas para lograr no solo el mejor performance, sino también economía. Con esto en mente, ZF organiza cada año un evento donde presenta todo lo nuevo, tanto en seguridad como tecnologías para el futuro. Un futuro bastante cercano como pudimos apreciar. Todo comienza en la bella ciudad de Dresden, en Alemania, donde el CEO de ZF, Wolf Henning Scheider, nos platica lo que vamos a conocer este 2019 en la pista Eurospeedway, en donde podremos apreciar de primera mano tecnología en manejo autónomo, nuevas transmisiones o bolsas de aire externas. Tan solo una pequeña parte de lo que ZF representa a nivel mundial. Uno de los avances más importantes de ZF es en transmisiones. Fabrican, por ejemplo, para camiones pesados, pero en esta ocasión la que nos ocupa es una caja completamente nueva para vehículos 100% eléctricos con dos cambios. En la actualidad, todo coche 100% eléctrico porta una caja de un solo cambio. Al incorporar dos cambios, no solo mejora el desempeño en 10%, como se ve aquí en la pista, mejora el rango de conducción de una sola carga en más de 5%, haciendo que el tiempo entre carga y carga aumente y lleve a un ahorro considerable en el costo de la carga. ZF nos comentó que ya hay clientes firmados para empezar a verla el próximo 2020. También nos presentaron una caja de ocho cambios, lista para vehículos híbridos con accionamiento eléctrico, en vez de un convertidor de par. Pero en este 2019 nos presenta una bolsa lateral externa, la cual lleva un sensor que detecta posibles riesgos y la despliega o no, en menos de 150 milisegundos. ZF también se preocupa por ofrecer comodidad a sus usuarios a través de e-Wallet, un servicio digital que se utilizará en los vehículos autónomos y que realiza de manera automática cargos de casetas, gasolineras o estacionamientos, para facilitar y agilizar el movimiento. Esto se hará utilizando la tecnología blockchain de IBM, socio estratégico de ZF. El volante inteligente será parte importante en la seguridad y confort en unos años más. Y este primer prototipo nos muestra algo de lo que será su funcionamiento. Podemos ver cómo cambia de color en base a la función que realiza. Desaparecerá la palanca de direccionales, por ejemplo, y con un par de toques podremos ver a qué lado vamos. Dentro de los avances más significativos de ZF se encuentra el manejo autónomo, pensado a un futuro cercano, pero que cubra todos los aspectos de seguridad. En este momento, su gran avance es el cerebro creado para esto, con 600 teras de capacidad para controlar el vehículo. De la mano también, de sensores y cámaras que ayudarán a cambiar de carril, acelerar, enfrenar y tomar decisiones en cuestión de seguridad en milisegundos. Como el caso de este vehículo de transporte autónomo, To Get There, el cual este mismo año estará dando servicio a los pasajeros del aeropuerto de Holanda entre terminales. Y su versión de lujo tampoco está lejos de producirse. Al final de esta experiencia con ZF, quedamos maravillados de lo visto. No porque vaya a ser, sino porque ya está aquí. Y para el 2020, que asistamos al Día Global de la Tecnología ZF, solo lo reafirmemos.